Paz de Cristo Iglesia, quiero predicar un mensaje en Romanos, capítulo 1, verso 16. Quiero darle gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da de vocear esta palabra. También le pido a Dios que use mis labios con el carbón encendido y que sea Dios manifestado en este cuerpo de barro y que pueda hacer todo lo que Dios sea para buena obra en el nombre del Señor. La palabra de Dios se lee así. Porque no me avergüenzo, dijo el apóstol San Pablo, del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Oigan bien, al judío primeramente y también dice la Biblia al griego. Dijo Dios en griego y en hebreo, salvación lleva implícito la idea de liberación y seguridad de Dios y preservación de Dios y sanidad de Dios a todos los seres completos que buscan la salvación de Dios en sus vidas y en sus almas. Esta es la palabra, iglesia global, del Evangelio de Dios. Es tener, dice la palabra. Nadie tiene misericordia, sino solo Dios, de todo este mundo de pecado. La palabra es la que reúne en sí todas las acciones y los procesos redentores de Dios, tales como la justificación de las personas por sí mismas. La redención y la gracia y la proposición vienen de Dios, iglesia. Y la imputación viene de Dios también. El perdón y la santificación y la glorificación y la salvación, iglesia, vienen de parte de Dios para todos los seres humanos, iglesia. La salvación tiene tres tiempos para la humanidad. El apóstol Pablo dice, pues no me envió Cristo, dice, a baptizar, oigan bien, sino a predicar, lo mandó el Evangelio. No con sabidurías humanas, como están ahorita predicando con sabiduría humana. La palabra para que no sea vana, dice la Biblia, la cruz de Cristo. Porque vuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, es poder, sabiduría de Dios. El cristiano, iglesia, fue salvado de la culpa y el castigo del pecado, iglesia. Porque la palabra de la cruz, oiganlo bien, es locura a los que se pierden, dice la palabra. Pero a los que se salvan, esto es a vosotros, iglesia, es poder de Dios. Dios dice así que el cristiano está siendo salvo del hábito y del dominio del pecado. La palabra de Dios dice así, no sabéis que si os sometéis a alguien, oigan bien lo que estoy hablando, como esclavo, para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedeces. Sea del pecado para muerte, o sea, de la obediencia de Dios para justicia. En el regreso, dice la palabra de Dios, de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Oigan bien, el cristiano será salvo de todas las debilidades del cuerpo, que son los resultados, iglesia, del pecado, que son maldecidos de Dios sobre este mundo de pecado. Dios dice en su palabra, y serán, dice, oigan bien lo que dijo Dios, transformado, conforme a vuestro Señor Jesucristo, dice la palabra. La salvación, iglesia, es por gracia a Dios, mediante la fe en vuestro Señor Jesucristo, y es un regalo, y es enteramente sin obras, porque el orden divino de Dios es primero la salvación, luego las obras, iglesia. Mediante, dice, usted acepta a Cristo en su alma, es una unión con Cristo, iglesia. En su muerte, y en su resurrección, oigan bien, porque los que hemos muerto, usted, iglesia, ya no vive conforme a la ley, que es la ley del pecado. Acuérdense bien, porque los que hemos muerto al pecado, hemos muerto, oigan bien lo que estoy hablando, a la ley del pecado, que es la vida vieja. Ahora, iglesia, vivimos una vida nueva con Cristo Jesús. No sabéis, dice la Biblia, esto que todos los cristianos que han aceptado, oigan bien, a Cristo, han sido baptizados, oigan bien, en su muerte, pues nosotros, iglesia, somos sepultados, juntamente con él, para muerte, y por el baptismo, cuando usted acepta a Dios en su vida, y en su alma. Sabiendo esto, iglesia, que vuestro viejo hombre, oigan bien, fue crucificado juntamente con Cristo, cuando aceptamos a Dios, para muerte, y resurrección, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que Dios me lo bendiga, en el nombre del Señor, y que este corto pensamiento, sea de gran bendición, para aquellos que los escuchan. Y que Dios toque sus corazones, y que busque un arrepentimiento, a buscar a Dios, en el nombre de Jesucristo, porque ya el Señor, está más cerca, en este mundo, hermanos. Pongan atención, bien, el Señor ya está cerca, a este mundo, y Él no tiene hora, ni minutos, ni límites, a la hora que Él venga. Él va a venir, en un cerrar, y abrir de ojo, en este mundo, en el nombre de Jesucristo, y que Dios me lo bendiga a todos. Amen.